Bueno, pues tírate. Cuarentioso. Cuarentioso, ¿no? Sí, sí. Para llevar a cabo una acción de oxidación, siempre una sustancia cuya composición es decimal la siguiente. 26,58% de potasio. 35,35% de cromo. 38,07%. Determina la fórmula. Sabiendo que no se hace esto. ¿Veis? ¿En serio no sale? ¿Qué va? ¿Qué sale? ¿Qué es lo que no sale? Yo he hecho. Yo haría. Esto lo pasa mole. ¿Esto cómo se hace? Yo soy informático. Lo divide en temperatón. Que es lo que tú le llamas pasamos mole. El potasio. ¿Vale? Porque 7,9,1. ¿Me seguís? El cromo. 52. El oxígeno. 16. Esto es para hacerlo mole, ¿vale? Y esto es así. Estos son tres fotos. ¿Pero lo mismo no? Pues es 2,5. Ahora ponemos esto. ¿Esto tengo bien esto? ¿Esto tengo bien esto? Uno y yo. 7. 14. Con 2, se le va a dar 5. Y ahora ya, sí. Pongo la misma base y sumo los exponentes. El primero. Estoy haciendo 2. El primero. Me han salido las raíz raras. Y ahí llegamos a entrar que no sé qué más hacer. Y ahora en el B me está saliendo que da igual para lo que tenga la base y 1. Si está en los 12 potencias. Y ahora divida todo entre el más pequeño. El más pequeño es esto, ¿vale? El más pequeño es esto, ¿vale? 0,6. Fíjate más o menos. ¿A qué? No. Esta es aproximadamente 1. Todo. Oye el número de 1 es. Esto es aproximadamente 1. 2 por 3 y por 2. Y esto es. ¿Cuánto por 3? Entonces eso es. 2 al cuadrado por 3 elevado a 5. 3,5. Esto no puede ser. No puedo ver números decimales. Entonces, ¿qué hago? Por donde hago a 3 o a 4. A 4 o a 4. No. 2 que elevado a 10. Tengo que multiplicar todo por un número. Para que me den 3. Ah, de verdad. No puedo verlos. Un nuevo número que tiene base 2 o base 3. Todo el número que quizás no es un segundo número. Todos los números tienes que cofilleren. Vestai, pero verde. Verde, pero verde, eh. Vestai, pero verde, pero verde, eh. pero verde